El tema para el día de hoy sigue riéndote. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 17. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Un juez le ha ordenado un hombre que deje de prorrumpir en risa en el bosque. Este hombre, contable de profesión, fue llevado al tribunal por uno de los varios deportistas que salen a correr por la zona y que dicen que sus carreras se han visto perturbadas por sus ensordecedores chillidos de gozo. Este hombre enfrenta hasta seis meses de cárcel si lo vuelven a atrapar. Con cincuenta y cuatro años de edad, dice que va al bosque a reírirse casi todos los días para aliviar el estrés. Es parte de mi vida, dice, como comer, beber y respirar. Él cree que un corazón alegre, que se expresa por medio de la risa desbordante, es importante para su salud y supervivencia. Un corazón alegre es imprescindible en la vida. Proverbios capítulo diecisiete versículo veintidós dice, El corazón alegre es buena medicina. Un corazón feliz afecta a nuestro espíritu y a nuestra salud física. Pero hay un gozo más profundo y perdurable para aquellos que confíen en el Señor, el cual se apoya en mucho más que la frivolidad y las circunstancias. Es un gozo basado en la salvación de Dios. Él ha provisto perdón de pecado y una relación restaurada con Él por medio de su Hijo Jesús. Eso nos da un profundo gozo que las circunstancias no pueden alterar. Experimenta el gozo de conocer a Jesucristo hoy. Pensamiento para este hermoso día. El gozo viene del Señor quien vive en nosotros, no de lo que sucede alrededor de nosotros.